La Nación ha prorrogado la fecha límite para la inscripción a la segmentación tarifaria hasta el día 4 de septiembre, así que las personas que no lo hayan hecho hasta esa fecha pueden llegar a realizarlos para que no se vean afectados en la quita de este subsidio. Perfecto, es un número importante los que se vienen sumando, ¿no? Exactamente, sí, este último mes tuvimos aproximadamente 200 personas que se acercaron al centro de atención a gestionar la segmentación tarifaria y aún no tenemos ningún tipo de resultados porque entendemos que esto se aplica a partir de los dos o tres meses que gestionaron el subsidio. Tienen que anotarse quizás aquellas personas que fueron inscriptas sin necesidad de hacer el trámite, ese es el resumen, ¿no? Exactamente, sí, hay una cuestión que es que las personas que se habían inscrito en algún momento al subsidio de la provincia, que están categorizados como carenciados o indigentes, accedieron automáticamente al subsidio de la Nación en categoría N2, ¿sí? Esas personas no fueron inscriptas en el formulario que hoy estamos haciendo, por lo que en algún momento esas personas deberían inscribirse para que no sean afectadas por esta quita. Correcto, exactamente. Es importante remarcar que es el mismo paso de siempre. Exactamente, es el mismo paso de siempre. El formulario tuvo algunas pequeñas modificaciones donde anteriormente se solicitaba solamente el documento físico de la persona titular del subsidio. Hoy en día se solicita el documento físico de todas las personas que habitan el domicilio con su número de CUID. Perfecto. Ante cualquier consulta, imagino, las vías de contacto de siempre de aquí. Exactamente, sí. Cualquier dudita que tengan, se pueden comunicar con el centro de atención, acercarse a la municipalidad, que también remarcamos que están haciendo este tipo de trámite. Al 67-0000 se pueden comunicar con nosotros al centro de atención vía WhatsApp. ¿El horario, para repetirlo? El horario de atención es de 7 a 1 de la tarde. Horario administrativo del centro de atención. 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 Horario administrativo del centro de atención.